Ahí, dos, tres... Si, pero ahí saltó, hay otro, miralo, miralo... Parece lisa eso, boludo... ¿Pasó pescarneces? Todos pescarneces... ¿Cómo estás? Mirá, mirá... Pero ese era lindo el tamaño... Si, acá está, mirá, mirá... ¿Pero por qué salta arriba? Se asusta... Porque está oxigenado y... No, pero se asusta... Y tiene ganas de salir... Esta es la hora para... Mirá, mirá... Ah, bueno... No, es toda, eh... Señores... Acá tenemos pejerreyes voladores en la Dela, eh... Eh, sí... Mirá... Mirá, mirá... Eh, mirá hasta lejos, mirá... Mirá, mirá... Uy, qué lindo tamaño... Uy, mirá, mirá... Allá atrás, impresionante... Uuuuu uuuuu Uuuuuuu... Que bueno... Uy, mirá... Mirá... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá, mirá... Pero de este tamaño, ¿te acordás el Chacobuja? Pero era chiquitito, chiquitito, no de este tamaño. Qué bien poblada esta. Acá está dando pecado.